A diferencia de otros aquí, yo fui electo como independiente. Encuentro muy valiosa la posición de los independientes, pero a mí en lo personal no me gusta la propuesta. Y no me gusta porque me parece que es una falsa expectativa. Porque cuando llegue el momento de suscribir las firmas, se van a dar cuenta que va a ser tan grande la barrera de entrar que en la práctica esto no va a ser posible. Así que le tengo una mala noticia a los chilenos. Probablemente la convención constituyente se va a parecer mucho a este congreso. Gente electa democráticamente a través de sistemas electorales. Y peor aún, les aseguro que va a estar lleno de exparlamentarios. Así que los que creen que la convención constituyente es una especie de asamblea de ángeles que van a bajar del cielo, les tengo una mala noticia. Van a tener que pasar por las urnas también. Por la misma razón, presidente, yo soy de los que creen que todos los que usan escaños en algún espacio representativo tienen que estar validados por los votos. Por eso soy contrario para que lo sepan. No un tema personal con los pueblos originarios, sino que con todos los escaños reservados. Me parece que no gozan de la legitimidad democrática del voto. Y en ese sentido, y quizás no lo entendió bien la metáfora del diputado Boric, por su intermedio, cuando yo hablo de que esto se parece a estas democracias tuteladas, donde hay gente que ejerce cargo de representación sin ganar en voto, tienen algún tufillo parecido a lo que rechazaríamos todos probablemente hoy día. Yo insistí, presidente, en lo último. Yo creo que es evidente que estas normas dicen relación con una reforma específica a la Constitución. Es más, la misma redacción da cuenta de que tienen que ver con este proyecto en particular. Por lo tanto, sería incomprensible que no habiendo presentado por fuera, o no habiéndolas presentado como reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones y Escrutinio, nos pretendan decir que esto tiene quórum de tres quintos. Eso es simplemente una deshonestidad jurídica, o para decir lo menos elegante, un fraude a la ley. Y por lo tanto, yo espero que acá seamos coherentes, y por lo tanto, dado que los quisieron presentar como indicación, vulnerando el acuerdo, se hagan cargo de las consecuencias, que es que esto tiene que tener quórum de dos tercios para efectivamente honrar el proyecto del cual forman parte. Gracias, presidente.